Gracias, Ojito. Bienvenidos a Milato. Amiga, qué placer estar con todos ustedes, que me permitan entrar hasta donde están ustedes, en su hogar, en algunas oficinas, nos ven. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema relevante y es felicidad y sufrimiento, que son las dos caras de la moneda. Y para cada uno la experiencia de la felicidad o alegría es distinta, es única y no se compara con la de otra persona. Y como no es posible que haya alegría o felicidad, si no hay dificultades, porque entonces no sabemos cómo comparar cuando somos alegres, entonces a veces hay sufrimientos que nos sirven para valorar cuando entonces vienen esos momentos de paz, como decíamos, como tipo refrigerio para la vida de las personas. Lograr la armonía y que sea más alegría que sufrimiento, creo que eso es el reto que tenemos. Vamos a platicar hoy con la licenciada Ruth Elizabeth Fernández, psicóloga. Bienvenida. También está con nosotros el licenciado Francisco Alemán, coaching y training. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. El licenciado Manuel Ortega, de la Universidad Pedagógica. Bienvenido. Marta Rina, ella es consejera, espiritual y empresario. Y también Alfonso Cornejo, empresario. Gracias. Bueno, bienvenido. Me da gusto verte, Alfonso. Gracias, Milena. Gracias. Yo encantado igual. Y bueno, para mis invitados que son primera vez aquí, Milena Tomiga, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar. Yo decía, la felicidad es un estado que no es permanente, ¿verdad? Nosotros podemos conseguirlo de diferentes maneras. Yo creo que la felicidad, pues quien no quiere ser feliz, todo el mundo trabaja por ser feliz. Buscamos a personas por ser felices. Hacemos empleo por ser felices, entre otras cosas. Ahora, la felicidad, sin embargo, entonces sí es una meta de vida. Sí. Para la mayoría. Yo creo. Porque si no somos felices, imagínate nuestros sentimientos, nuestras emociones. La felicidad es un sentimiento que se vuelve una emoción que está relacionado con el logro, con la satisfacción personal. Y todos en este mundo, en todo el planeta, es lo que buscamos, pues, nuestros logros, nuestras motivaciones. El sentirme bien conmigo mismo, el sentirme bien con la familia y con todos los que amo y me aman, ¿verdad? Entonces, es una meta personal realmente. Sí. Y uno, de repente, escucha cuentos que, desde chiquita, digamos, las mujeres, ¿verdad? Y se casó y fue feliz toda la vida. Como el cuento de vida. Yo no creo, yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho, pero la verdad es que es un ideal. A veces el matrimonio tiene como ideal, realmente puedes unirte a una persona y ser feliz. El problema, quizás aquí, Marta, Marta, tú que eres consejera espiritual, que no vamos al matrimonio como un ejemplo, ¿verdad? Que mucha gente dice, me voy a casar para ser feliz. Felices con nosotros mismos, realizados con nosotros mismos, sino queremos que la otra persona nos haga felices. Sí, lo que pasa es que, como dice la doctora, psicóloga, que la felicidad realmente es algo que es un sentimiento en el cual nosotros tenemos que ver, que decidir que nos hagan felices, en este caso, en el matrimonio. Porque si me caso es porque tengo una gran ilusión, porque veo que es que me ofrece, cómo voy a estar, porque me quiere. Y acordémonos que nosotros tenemos en el espíritu el alma, y el alma está ahí radicado, las emociones, sentimientos y la voluntad. Cuando nosotros vamos con ese pensamiento, vamos equivocados, porque vamos pensando en que nos hagan felices. Y es que es cuando tenemos que compartir y tenemos que esperar que también la otra persona hacerla feliz. Porque cuando viene y esto no resulta, ahí es donde entramos al sufrimiento, al engaño, a la crisis. Y la vida es muy linda, todo y cuando nosotros podamos compartirla, podamos ponerla, ser realmente realistas. Y ver que la felicidad la podemos obtener, todo y cuando tomamos una decisión de ser felices. Ahora, Marta Reina, fíjense que muchas personas se ahogan en vasos con agua, es decir, sus problemas, pero cuando vienen situaciones en su vida donde quizás van a perder la vida, les cambia la perspectiva. Empiezan a valorar lo que ya no estaban valorando. Tiene razón. Entonces, qué feo que nos vengan esos golpes, licenciado a la vida, que te quiten un trabajo, que muera alguien de tu familia, que tú tengas un accidente, para que tú empieces a valorar incluso hasta el aire que respiras. Sí, lo que pasa es que es bien curioso cómo la mente realmente se comporta. Bueno, la felicidad ciertamente es un recurso, un recurso emocional que nosotros lo tenemos desde que nacemos, lo conocemos. Así como la tristeza, pues, la angustia, el estrés, la felicidad, el amor, está ahí. ¿Verdad? Desde que nacemos conocemos la felicidad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la gente? El problema es que nosotros asociamos la felicidad a metas. ¿Verdad? Voy a ser feliz cuando me gradúes. Exactamente. Entonces, yo voy a ser feliz nada más si tengo, digamos, el carro último modelo. O voy a ser feliz si alcanzo yo el trabajo. Cuando conozca Francia. Exactamente. O voy a ser feliz cuando tenga más empresas. El problema es que cuando pasa ese momento, tu felicidad ya topó su meta. Y dices, bueno, y ahora que sí. Ahí empiezas tú, empieza el estrés, la desesperación, la ansiedad, porque asocias la felicidad a un objeto, a una meta. Eso es lo que pasa realmente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente buscar la felicidad en cosas tan pequeñas. La felicidad realmente es el equilibrio de las metas. Bueno, es que hay una diferencia entre bienestar y felicidad. Por ejemplo, creo que te da de repente bienestar. Ay, comer rico, eso da como bienestar. Es una felicidad momentánea. Es decir, estar con tus amigos. Hay un viaje, un lugar diferente que has conocido. La playa puede ser que, o el campo, qué sé yo, te genere ese bienestar que te hace sentir feliz, satisfecho, alegre en ese momento. Yo creo que esto, yo decía, son momentos nada más. ¿Qué es lo que te hace sentir a ti feliz? En mi caso, en mi caso viajar. Viajar. Me encanta también viajar. Viajar con mi abuela, mi madre, ver mis sobrinas, ver cómo crecen. Pues sí, creo que, bueno, una de las motivaciones es cuando digo, no, hoy trabajo porque me voy a ir de viaje. Entonces, es una motivación, hay una meta. Definitivamente, pues, ya ha sucedido que hay personas que dicen, mire, pero usted es feliz, usted solo riendo se pasa. Pero a veces ellos no saben la realidad porque hay momentos en los que uno baja ese nivel de ánimo, hay etapas de tristeza, pero es de saberlas dominar. Creo que la mayor recomendación es siempre, pues, acercarse a Dios y familia.